Te prefiero Fuera de tu amor, inalcanzable Yo te prefiero, irreversible, casi indocable Tus ropas caen lentamente Soy un estiria, un espectador Y el ventilador, desgarrándote Sé que te excita pensar Hasta donde llegaré Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así yo te veré A través de mi pensión americana Es una condena agradable El instante previo Es como un desgaste Una necesidad Más que un deseo Estamos al borde De la cornisa Casi a punto de caer No siempre es miedo Sigue sonriendo Sé que te excita pensar Hasta donde llegaré Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así yo te veré A través de mi pensión americana Música Música Tú no vas a caer, lenta me me, soy un espíritu Un espectador y el bendicador, desgarrándote, sé que te exigirá pensar ¿Hasta dónde llegaré? Es difícil de ver, creo que nunca lo podré saber Solo así yo te veré a través de mi persiana americana Lo que pueda suceder con las tres fuerzas para comprender Solo así yo te veré a través de mi persiana americana Es difícil de creer, creo que nunca lo podré saber Solo así yo te veré a través de mi persiana americana Es difícil de creer, creo que nunca lo podré saber Solo así yo te veré a través de mi persiana americana No, no, no y no hay campuses Solo así yo te veré a través de mi persiana game Gracias por ver el video.